A tres años y nueve meses de prisión fue condenado, alias el menor, presunto cabecilla de la estructura delincuencial denominada La Banda de la 27, dedicada al hurto en todas sus modalidades en el sur de Valledupar. Se trata de Romario Andrés Ruedavides, de 22 años, quien fue sentenciado por el juzgado tercero penal del Circuito de Confusiones de Conocimiento, luego que celebrara un preacuerdo con la Fiscalía 18 seccional que lo señalaba como presunto autor penal del delito de concierto para delinquir simple. De acuerdo al ente investigativo, el procesado se encargaba de suministrar de armamento al resto de los integrantes de la banda delincuencial, quienes tenían la tarea de comercializar alucinógenos, perpetrar los hurtos y adquirir objetos robados. De lo que se viene señalando, se concluye que el procesado, consciente y queriendo que se efectuara la conducta endilgada, sabiendo de la ilegalidad de sus actos, lesionó el bien jurídico de la seguridad pública y realizó el tipo penal del concierto para delinquir, y por esto es declarado penalmente responsable y recibirá la sanción antes señalada, dijo el juez al hacer lectura de su fallo. Es de notar que él es el menor, había sido condenado a dos años de prisión por el delito de hurto calificado y agravado. Según la Fiscalía, la banda de la 27 desarrolló actividades de hurto en todas sus modalidades entre el 2017 y el 2018, teniendo como punto de acción delictiva el barrio Villa del Rosario, en la calle 27 con carrera cuarta A, en cercanía del barrio Villa Castro, Las Palmas y sus alrededores. Las diversas denuncias instauradas por las presuntas víctimas de la organización delincuencial, agentes de la Policía Nacional adelantaron varias diligencias tendientes a establecer los hechos denunciados y los presuntos infractores, logrando identificar e individualizar a los fascinerosos, entre ellos a Romario Andrés, quien resultó ser el encargado de coordinar la ejecución de los delitos, hacer seguimiento y amenazar a las víctimas con arma de fuego para luego despojarlas de sus pertenencias. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupá y que, increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. ¡Gracias!